Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión ya estamos en Halo 5, en la misión Líneas Enemigas, ya vamos por la mitad del juego. Estoy jugando en la versión desactualizada, te recuerdo rápidamente que pues yo tengo una copia física del juego y lo que hago es desinstalar todas las actualizaciones y no conectar mi consola a internet. La gran diferencia es porque en las versiones actuales se hizo un rework del daño, se agregaron muchas funciones buenas, pero se hizo un rework del daño de algunas armas y de algunos enemigos, entonces algunas partes puede que se te compliquen más si tú juegas en la versión más actual. Pero créeme, todo lo que hago en trucos es completamente posible, así que vamos a darle. Esta misión es muy corta, tal vez haya dado problemas porque tienes que hacer unas cuantas locuras, pero créeme que gran parte de esto se puede saltar, así que presta atención. Vamos a venir corriendo y vamos a andar brincando y Truster Pack, ya sabes, la manera más rápida de movernos. Se podría hacer un Truster Slide, pero pues el terreno no lo permite. Vamos a venir por la derecha y tienes que usar el Truster Pack justo en los lugares donde yo lo estoy haciendo, ¿ok? Porque ya más o menos sabemos cómo están los enemigos, entonces de esta manera timeamos como que sus disparos y su tiempo de reacción para poder hacer la mayor parte de esta zona sin recibir daño. Aquí vamos a brincar por el lado derecho y ese escalón que tomé es importante para que no te caigas. Ojito aquí que viene el escudo, vas a trepar en él y después meter el Truster Pack. Esto puede que se te complique demasiado en las versiones actuales. Y ojito también en que traigo mis granadas de plasma. Es importante haber recogido las granadas de plasma un poquito atrás, porque esas las vamos a usar para atacar al Kraken más adelante. Aquí vamos a usar bien el Ghost, vamos a meter todo el Turbo y cuando lleguemos a este puente vamos a dejar de meter el Turbo y con esto vamos a poder venir por toda esta zona sin que nos maten. Ahí atrás había unos grunts con granadas de plasma de los suicidas. Tienes que tener mucho cuidado con ellos porque luego sí avanzan un poco más rápido, entonces tienes que estar a tiempo. Y ahora aquí vamos a hacer este brinco. Lo que vamos a hacer es meter la rampa, usar las escaleras como rampa, meter el Turbo y oprimir el botón de levantar el Ghost. En mi caso es el RB, antes solía ser el botón de saltar, pero ahora ya lo cambiaron, entonces no estoy seguro cuál sea el tuyo, pero simplemente juega hasta que veas que el Ghost puede subir sin problemas. Y aquí vamos a hacerlo una segunda vez. A veces el Ghost no quiere cooperar, pero simplemente sigue metiendo Turbo y moviéndolo un poco hasta que entre. Y con esto ya avanzamos gran parte del nivel y ya sabes, es Halo, estamos metiendo vehículos por donde no deberíamos. Y ahora, esta parte, el terreno está horrible, pero simplemente vamos a venir por el lado izquierdo y dirigirnos hacia el escudo. Vamos a evitar a los Grounds que hay por aquí, y después vamos a ir por acá. Y ok, esta cosa... Ok, no... Mecánicas raras de Halo 5, vámonos para atrás. Por alguna razón la conducción en Halo 5 le gusta hacer tontería... Ok, sí, acabas de darte cuenta. Le gusta hacer tonterías a Halo 5. Vamos a venir por aquí. Ten mucho cuidado de no quedarte atrapado en las piedras, ni de que el Ghost haga tonterías. Vamos a venir por el lado izquierdo. Vamos a dar esta vuelta. Y vamos a chocar con este escudo mientras le disparamos. Y nos vamos a poner aquí. Aquí en este punto a veces llega un Elite. Ten cuidado. Simplemente dispara, que se destruye el Ghost y sigue. No hay mucho problema con esto. Y aquí deberemos de activar uno de estos escaneos que hay que hacer. Lo podemos hacer desde abajo. Simplemente brincamos, estabilizamos, activamos y listo. Ya hicimos demasiado hasta ahora. Y a la vez hemos hecho muy poco. Ya avanzamos bastante dentro del nivel. Y ahora se viene la parte final, pongámoslo así. Ignora estos soldiers, no te hacen nada. Si quieres atropellarlos, inténtalos. Si no, no. Lo que muchos hacen en este punto es ponerse a traicionar a los aliados. A mi no me gusta tanto hacer eso. No salva mucho tiempo. Pero ahorita te explico. Simplemente vamos a treparnos al Phaeton, si no me equivoco. Y vamos a usar las Rockets para destruir la Torreta Shade que está aquí. Para que no nos haga nada. Procura no recibir mucho daño. Te vas a bajar. Y ahora aquí vamos a hacerle un combo noob del hombre pobre a este Elite. Simplemente le vamos a dar Carga Spartan. Unos balazos. Después Carga Spartan. Balazos para el escudo. Y una grana de plasma. Para eso era para lo que queríamos las granadas. Simplemente las destruimos. Nos trepamos al Phaeton. Y wow, acabo de recibir daño. Creo que fue de mi aliado. Y a veces va a haber más Phaetoms aquí que puedes usar. Por alguna razón mis aliados quién sabe qué le hicieron. Pero me voy a quedar con este. Y ahora, ¿ves qué Boca está aquí en el Kraken? Si tus aliados quedan en el Kraken. Se va a tardar en caer y en hacer su animación. Entonces para eso es que se traicionan. Para que no aborden el Kraken. Y así el Kraken se destruya luego luego. Entonces eso ya es como que extra. Si quieres traicionarlos para que el Kraken haga su animación de morir un poco más rápido adelante. Y ahora presta atención. Vamos a estacionar el Phaetom justo aquí. En esta pequeña rampita. En el borde de la rampa. No es tan pegado a la orilla. Pero más o menos por ahí. Lo que vas a hacer es simplemente ponerlo. Vamos a caminar un poco hacia acá para activar esto. Después vamos a regresar. Y ahora ya podemos entrar a la siguiente zona con nuestro Phaetom. Si lo estacionas más cerca no vas a poder entrar a él. ¿Ok? Entonces aquí simplemente para meterlo por la puerta. Metemos el turbo. Te podrás dar cuenta que no entra. Menos que le metas el turbo. Entonces listo. Y ahora. Está un poquito jodido mi vehículo. Entonces vamos a ir por una Strat un poco sencilla. De hecho es un poco más rápida si la combinamos estas dos. Pero mira. En caso de que lo requieras. Agárrate este cañón de incineración. Activa este panel. Y pues ya. Vamos a subir rápidamente al vehículo. Ahora. En esta parte no quieres elevarte mucho. Porque te van a matar los enemigos de hasta atrás. Entonces simplemente quedate más o menos como a la altura de esta rampa. Y empiezale a disparar a todos los Forerunners que empiezan a salir por aquí. ¿Ok? Simplemente. Sin ningún problema. Hay que usar la torreta. Ten cuidado que se calienta. Y una vez termines con esta sección de aquí. Ese vato del cañón. Este. Hay que tener cuidado. Este. Una vez termines con esta sección. Lo que sigue es enfocarse con los Watchers. ¿Ok? Eh. Procura siempre combinar tu metralleta con tus disparos. Este. Y ahora vamos a avanzar por acá. Si te das cuenta aquí yo ya me elevo. Pero como estoy desde lejos. Tengo suficiente como tiempo. Para poder esquivar los disparos de los cañones. Los que tienen estos vatos. Y aquí focuseando siempre primero los Watchers. Los Watchers son los soportes. Los que se encargan de poner el escudito. Y de regenerar a los enemigos. Este. Simplemente. No quieres eso. Entonces. En cuanto tú veas un Watcher. Focusealo. Es lo primero que quieres matar. Después de matar a los dos vatos con la. Con el cañón este. Van a venir este. Dos caballeros. Que igual están escondidos luego por ahí atrás. Entonces hay que. Hay que tener cuidado. Este. Los caballeros igual se mueren bastante fácil. Y bueno. Esto fue toda la misión. Honestamente. Espero no hay que tener problema. Si ves que ya está medio. Este. Jodido tu vehículo. Y si ya tienes que bajar. Y usar el cañón de incineración. El cañón de incineración. Mata bastante rápido a los caballeros. Entonces. Te puede. Te puede tirar mucha ayuda en esta sección. Pero si la verdad. Eres como yo. Y prefiere jugar muy muy seguro. Desde lejitos. Con nuestras torretitas. Y nuestros cañones de Spide. Con eso tenemos más que suficiente. Ahora. Una vez matamos. Ok. Queda este vato aquí vivo. Este. Hay que terminar con él. Pero bueno. Una vez matamos a todos. Ya vamos a poder venir. Exactamente por donde llegamos. Se va a abrir la puerta. Y vamos a meter el turbo. Y llegamos con. Con el inquisidor. Así de sencillo. Simplemente le agotamos turbo de nuevo. Y listo. Ahora. Dato curioso. Puedes ver a tu nave caer. Si estás. Durante esta cinemática. Pero bueno. Ya sabes. Yo soy Pedro Gas. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.